Esto es como una historia sin fin, porque es como que se acuerdan de tratar el tema sobre las proximidades de las fiestas y no se debate seriamente mucho antes. ¿Por qué te digo eso? Porque cuando se llega a salir una disposición que es la que todos deseamos, empiezan aquellos que venden esos productos de pirotecnia a renegar de que se afecta a su negocio, y demás. En cambio, haciendo las cosas con mucha anticipación, sería totalmente evitable ese tipo de conflictos. Hay ordenanzas que prohíben el uso de pirotecnia, o la venta, mejor dicho, de pirotecnia, entonces vas a comprar a otro lado, la usás acá. Es decir, yo todavía, hasta que no vea algo muy concreto y con una efectividad tal que a las personas que realicen esos actos sean bien multados, no puedo decir que estoy contento con lo que va a venir, porque no sé qué va a pasar. Sí es cierto que la gente se está concientizando y cada vez es un poco menor el uso de la pirotecnia y después, bueno, los mismos costos te llevan a que, por suerte, se use menos, ¿no? ¿Qué recomendaciones al momento? Porque esto es inevitable, ¿no? Seguramente la pirotecnia se va a tirar principalmente para estas fechas, a tener en cuenta para los animales. Mirá, ahí vas a escuchar muchas formas de proceder al respecto. Yo, por lo menos, lo que hago, e incluso estando en mi casa, los pongo adentro, trato de diagramar todo, pongo el televisor fuerte, cierro un poco las puertas, las ventanas, total sé que es una hora, no más, prenderé el ventilador, el aire, lo que haya como para que no estén tan abombados. El problema mío lo tengo más que todo con los perros, los manejo, pero el tema de los gatos, los gatos no los encontrás en ese momento y cuando escuchan una explosión salen despavoridos hacia cualquier dirección y ese es un grave problema. Obviamente que lo que más anda es la utilización de las gotitas de acepromacina. Pero volvemos siempre a lo mismo, es decir, uno todos los años termina diciendo lo mismo. Yo creo que va a ser una excelente decisión política, en el buen sentido de la palabra, que se prohíba la venta y el uso de pirotecnia, por lo menos la ciudad de Santa Rosa y que otras nos imiten, como ya en otros lados hay también, ¿no? Hay una iniciativa importante a nivel nacional, a nivel provincial, sí, pero tienen 365 días para ponerse de una vez a pensar en nuestros compañeros de todo el año y llegamos al 15 de diciembre y estamos dando vuelta siempre a lo mismo.